amigos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy yo me llamo pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones acciones inversiones reflexiones y que vamos a analizar en este vídeo concretamente bueno vamos a analizar en este vídeo la acción de rivian posiblemente esta sea la primera vez que escuches este nombre pero rivian es una compañía de automóviles eléctricos en el cual esta compañía acaba de debutar en la bolsa de valores hace un año es muy común cuando una empresa de vuelta en la bolsa de valores caiga en los siguientes meses y esto no es indiferente a rivian ya que últimamente ha estado bajando pero muchísimo en torno a las acciones y con esta pequeña introducción de que rivian a que se dedica vamos a analizar en este vídeo que informó en su cuarto informe trimestral que esperan para este año 2022 y sobre todo las acciones bueno ya se los había dicho que han bajado bastante pero vamos a ver concretamente porque bajaron esas acciones así que no te despegues y vamos a analizar el día de hoy la compañía de rivian un dato importante antes de empezar rivian es una compañía americana bueno hasta ahí acabó el dato importante comencemos actualmente rivian solamente cuenta con tres vehículos lanzados en eeuu son 2400 vehículos producidos hasta el momento podemos ver con las noticias malas que claramente rivian es bastante joven y sobre todo apenas está en sus primeras etapas de aumentar la producción de los vehículos puedo decir que en este entorno y claramente viendo la competencia que hay nio xpeng tesla que claramente es la referencia mundial actualmente en automóviles eléctricos y se queda bastante lejos actualmente de los números que tiene actualmente tesla durante 2021 solamente se producieron 1015 vehículos y se entregaron 920 vehículos para todo el año 2021 lo vuelvo a repetir que claramente rivian apenas está en sus primeras etapas de producción de los vehículos en términos de producción claramente los ingresos fiscales para el cuarto trimestre del 2021 fueron de 54 millones impulsados por la entrega de 909 vehículos para el año fiscal 2021 los ingresos totales fueron de 55 millones respaldados por 920 entregas totales de vehículos en pocas palabras durante el cuarto trimestre del 2021 tan solo generó 54 millones con la venta de 909 vehículos que a mi punto de vista claramente con esto podemos inferir que actualmente rivian pierde bastante dinero año tras año y ya lo veremos en las siguientes imágenes como rivian actualmente no es una empresa rentable pero con estos números claramente podemos decir que actualmente rivian no es una empresa rentable que va perdiendo bastante dinero año tras año y sobre todo apenas está en sus primeras etapas de crear los vehículos ahora sí vamos que informó en este cuarto trimestre las acciones de rivian se hunden después de que el fabricante de vehículos eléctricos dice que espera entregar unos modestos 25 mil vehículos este año rivian dijo que espera producir 25 mil vehículos este año ya que la puesta en marcha de vehículos eléctricos lucha contra las limitaciones de la cadena de suministros y los inconvenientes de la producción interna tuvo pérdidas ajustadas por acción de 2 dólares con 43 centavos frente a un dólar con 97 esperado por los analistas en pocas palabras perdió más dinero de lo esperado sobre todo en este aspecto no lo cumplió y tuvo ingresos de 54 millones frente a los 60 millones esperados en esto por todo podemos decir que no lo cumplió rivian la compañía no ofreció una guía de ingresos para 2022 aunque las estimaciones de los analistas predicen una pérdida ajustada por acción en todo el año de casi 5 dólares e ingresos alrededor de 3.16 mil millones de dólares rivian dijo que espera que los gastos de capital totalicen alrededor de 8 mil millones de dólares hasta 2023 la compañía estableció previamente una meta de producción de 150 vehículos por todo el año hasta esa fecha un aspecto que sí quiero recalcar de rivian y que me gustó bastante es que vamos a pasar de mil vehículos producidos durante 2021 a pasar a producir 25 mil durante 2022 y sobre todo 2022 de pasar de 25 mil vehículos a 2023 a pasar a producir 150 mil claramente en ese aspecto es muy positivo ya que va aumentando su producción agresivamente a mi punto de vista pero aún así se queda bastante corto con los competidores actuales y no solamente con los competidores que ya había dicho sino también toda la industria actualmente automotriz está moviendo más al sector eléctrico si me gusta esos términos de producción de pasar a producir mil vehículos durante 2021 a pasar a producir durante 2023 según las estimaciones de la misma compañía a 150 mil vehículos claramente es un crecimiento bastante grande en tan solo tres años pero aún así no hay que confiarnos en estos números claramente puede superarlos pero también claramente puede disminuir pero ya se verá con el tiempo y vamos a ver las acciones han subido bajado claramente ya lo pudiste intuir que han bajado bastante en los últimos meses podemos ver que rivian cotiza con las palabras r y v n con un precio el día de hoy de 46 dólares en el cual tuvo una caída aproximadamente de 7.56 por ciento tiene un market cap o capitalización de mercado de 41 mil millones de dólares podemos ver que no tiene beta pero claramente es una empresa bastante volátil tiene un eps negativo de menos 23 dólares por lo tanto es una empresa que no gana dinero y no es una empresa rentable actualmente rivian es una empresa de crecimiento por lo tanto no paga dividendos y actualmente el rango más bajo que ha estado esta acción en el último año de 33 dólares a comparación del precio más alto que se pagó de 179 dólares en pocas palabras estamos casi en los puntos más bajos que ha estado esta acción en el último año y actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción para este año 2022 que esta acción valga 87 dólares y como podemos ver en la gráfica claramente rivian ha estado bajando muchísimo desde su oferta inicial pública que fue lanzada durante noviembre del 2021 la oferta inicial pública es cuando una empresa cotiza por primera vez en la bolsa de valores podemos ver que total de ventas no ha estado creciendo bastante en este tiempo podemos ver que los gastos generales han estado incrementando el research and development o la investigación que hace la empresa ha estado incrementando pero bastante pero este es un aspecto bastante positivo y el net income o beneficio total podemos ver que claramente rivian va perdiendo bastante dinero a medida que pasa el tiempo y como podemos ver los y pies o beneficios por acción estimados por los analistas que para este año 2022 pierda alrededor de 6 dólares y para el siguiente año 2023 que aproximadamente por cada acción que se tenga actualmente pierda alrededor de 5 dólares con 24 centavos en pocas palabras no esperan que para 2022 y 2023 rivian sea una empresa rentable a mi punto de vista las valoraciones actuales que está actualmente rivian se me hace una acción bastante cara y sobre todo comprar estos precios se me hace bastante arriesgado por el momento no es una compañía que digamos wow le va a competir por el momento al grandes competidores como actualmente en el sector eléctrico claramente si la comparamos con tesla claramente se queda bastante corta en este punto para mí se me hace bastante arriesgado invertir actualmente rivian en el cual no produce tantos vehículos a mi punto de vista ya que actualmente el mercado de automóviles en eeuu es bastante grande y producir mil vehículos durante 2021 claramente no eres un competidor actualmente en el sector automotriz y sobre todo 25 mil durante 2021 en el mercado americano claramente te quedas aún más corto y actualmente la competencia a medida que pasa el tiempo estos tratan de igualmente aumentar su producción y si comparamos en el tiempo claramente tesla a sus inicios no era una bestialidad como lo es ahora que actualmente las acciones cotizan alrededor de mil dólares cuando inició tesla claramente no era el favorito de su sector y pensaban que los coches eléctricos claramente era una locura y eso lo vimos durante tesla a sus inicios era como un coche eléctrico no creo que pase y los coches de combustión claramente eran preferidos y actualmente podemos ver que las compañías automóviles ya un poquito viejas y sobre todo un poco más nuevas podemos ver que ya están moviéndose más al sector automovilístico eléctrico pero claramente tesla tiene una ventaja pero enorme porque ya tiene años de investigación y estas compañías por así decirlo apenas están investigando y sobre todo yéndose apenas en ese sector del coche eléctrico aunque si las intenciones de rivian claramente son buenas de incrementar su producción durante 2020 y sobre todo 2023 para mí se me hace bastante arriesgado actualmente invertir en rivian no dudo que actualmente rivian se puede expandir a nuevos países claramente sí pero claramente si quieres invertir en rivian será pero larguísimo 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 pero me faltan muchísimos larguísimos en este aspecto podemos poner de ejemplo que claramente tesla tardó pero bastante tiempo en ser rentable y actualmente las compañías eléctricas nio y xpeng no son compañías totalmente rentables y en este caso también le puede pasar a rivian que los próximos años no sea una empresa rentable y sobre todo tarde bastante para ser una empresa rentable bueno si es que llega a ser rentable pero puede ser que sí puede ser que no pero ya se verá con el tiempo a mi punto de vista simplemente hay que reflexionar y sobre todo como te digo no le hagas caso a un chico que tan solo está hablando enfrente de su cámara toma tus valoraciones saca tus conclusiones y sobre todo tu opinión es la más importante y bueno amigos ya nos despedimos espero que estén bastante bien el día de hoy yo me llamo pablo y espero que estén bastante bien que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo que tengan una bonita tarde si es que están comiendo desayunando durmiendo que tengan una bonita noche y espero que tengan un buen descanso espero que estén bastante bien y hasta luego adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.